Más por el cielo que la dano los dolores No se abran sin sol a tu madre A la fuerza de la inmigración El dolor que te siento en el pecho Es mi alma que sufre el ritmo Quiero subir en tus brazos y esperado Es de eso por si tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Las esperanzas y la inspiración Solo estoy, solo estoy Por el amor, por el amor Diez semanas y meses Paso muy lejos de ti Muy pronto te llegará el cielo Y hoy quiero ceder conmigo Y ahora cuando te llegué a otras horas Tu risa no puedo olvidar Vivo sin tu amor lo que es vida Y ahora conmigo Y ahora conmigo Quiero ser Gracias.